Aparte de todo es Peñarol, ¿no? Lo que significa, lo que se están jugando ellos también. Bueno, nosotros seguimos jugando con el mismo sacrificio del primer día que empezamos a entrenar, así que eso pone muy contentos y tenemos siete objetivos. No van a querer comer desde el primer minuto y nosotros tenemos que seguir jugando al básquet con la misma intensidad porque todavía no son uno. No permitir las arremetidas de Peñarol, que sabemos que es donde ellos hacen fuerte, por ahí defendiendo y planteando un juego de puntos rápidos adelante y creo que supimos no tener ningún bache de esos durante el partido. Fue siempre muy parejo y por eso lo pudimos llevar. Ahora acá vinimos creo que con menos presión, con mucho por ganar y con muchas ganas de terminar muy bien esta temporada para cerrar un buen año.